Pinto tus ojos en las abanches de una albera y tan abuelas sobre tus lágrimas de amor Caminos blancos fueron pañuelos de tus llantos que a fondojaron tu corazón Gitana rusa, no la busques por las estepas ni en las tabellas ni por las calles del dolor Gitana triste, serás más triste cuando sepas que tú tiraron, se arrojó una noche al dolor Las balanaycas buscaron música en tus prensas y los gozacos cantaron a tu soledad Tus ojos negros estaban lejos de la vida ya no querías volver jamás Gitana rusa, no la busques por las estepas ni en las tabellas ni por las calles del dolor Gitana triste, serás más triste cuando sepas que tú, gitano, se arrojó una noche al dolor ¡Gracias! 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 Gracias.